Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Los ocho militares acusados de delincuencia organizada en el caso de Ayotzinapa salieron de la prisión del campo militar número uno luego de que el jueves pasado una juez de control les concedió la libertad condicional por segunda ocasión En dos días de trabajo en una fosa clandestina localizada en el municipio de Abasolo, Guanajuato madres buscadoras reportaron el hallazgo de 18 cuerpos sin vida Oscar Ruiz, candidato de la coalición morena PT-PBM a la presidencia municipal de Metepec denunció que su hijo fue herido de bala por policías municipales y responsabilizó al alcalde con licencia, Fernando Flores quien busca la reelección La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica informó que la tormenta solar permanecerá por lo menos hasta el domingo Desde ayer esta tormenta electromagnética se mantiene entre los grados por lo que es considerada severa y extrema Israel pidió a los palestinos evacuar más zonas de la ciudad de Rafah en el sur de Gaza y que se desplazaran a lo que se denomina una zona humanitaria ampliada en Al-Mawasi esto en un nuevo indicio de que el ejército avanza con sus planes de ataque terrestre contra Rafah Y en Afganistán al menos 300 personas murieron a causa de fuertes inundaciones registradas en la provincia de Bahlan El programa de alimentos de las Naciones Unidas advierte que miles de personas se quedaron sin refugio ni recursos En respeto a la pluralidad y la libertad de expresión se abre el micrófono a todas las opiniones lo que no representa necesariamente la postura de Radio Educación o de la Secretaría de Cultura Federal Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiario Pulso, edición sabatina Un equipo forense de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato trabaja en la zona en la exhumación de los cadáveres y acopio de indicios en una fosa clandestina localizada en la comunidad de Los Álamos Personas cercanas al hallazgo reportaron que se encontraron restos humanos de 18 personas sin embargo la autoridad investigadora y la Comisión Estatal de Búsqueda tienen la cifra en reserva, pero siguen los trabajos en el inmueble e incluso se podrían prolongar hasta la próxima semana En las labores participan brigadistas de los colectivos hasta encontrarte y una promesa por cumplir Ayer decenas de madres buscadoras marcharon por las principales calles de Salamanca, Irapuato y San Francisco del Rincón porque en esta fecha nada hay que festejar para expresar su lucha para encontrar a sus hijas e hijos desaparecidos A su vez el colectivo Ángeles de Pie por Ti presentaron en el Centro Cultural Tlatelolco el documental El Lugar de la Memoria, Retorno a Salvatierra en el cual abordan el problema de las desapariciones en Guanajuato Madres buscadoras siguen en pie de lucha hasta encontrar a sus seres queridos y por la memoria Este día activistas del colectivo Ángeles en Pie por Ti realizaron la presentación del documental El Lugar de la Memoria, Retorno a Salvatierra que narra la lucha de familiares de 80 personas inhumadas clandestinamente en una fosa común en Salvatierra, Guanajuato en 2020 Es la voz de la activista Angie Almanza del colectivo Ángeles en Pie por Ti que con el apoyo de Serapaz y el Centro Pro realizaron esta presentación en el Centro Cultural Tlatelolco en el Memorial al 68 Si el municipio no se hace responsable si el Estado no se hace responsable porque no quiere, porque no donarlo a las familias que ahí estuvieron trabajando para redignificar a sus hijos no eran malas personas les tocó estar en un mal lugar nadie merece morir de esa manera ni siquiera ser desaparecido es esta nuestra lucha por un lugar de memoria por recordarlos, por saber que es un parteaguas en donde le dolió al gobierno reconocer que hay fosas clandestinas y nos duele a nosotros como buscadores saber que así vamos a encontrar a la mayoría de los desaparecidos en el colectivo todavía buscamos personas que desaparecieron antes de la fecha del hallazgo En su oportunidad, el activista desplazado de Salvatierra Javier Barajas aseguró que Guanajuato es un lugar de exterminio y fosas clandestinas al por mayor Guanajuato ha cambiado en los últimos años antes era tranquilo ahora ya no hay ya no existe esa tranquilidad en Guanajuato Guanajuato es uno de los estados con mayor violencia todo el corredor industrial que existe en Guanajuato León, Salamanca, Irapuato Celaya, Salvatierra, Los Zapaseos es un lugar de exterminio de fosas clandestinas al por mayor En el documental queda asentado que en Guanajuato hay más de 4.000 personas desaparecidas y que no existen por el momento sentencias en contra de los perpetradores Para Pulso de Radioeducación, Eliud Hernández Durante los primeros días de mayo se registraron 752 asesinatos según las estadísticas oficiales elaboradas a partir de los datos proporcionados por las fiscalías estatales La violencia no cesa en México luego que en los primeros 10 días de mayo 752 personas fueron asesinadas Un promedio de 75 víctimas cada 24 horas Las cifras oficiales gubernamentales preliminares indican que ayer ocurrieron 72 homicidios dolosos Donde en el Estado de México hubo 14 asesinatos 8 en Chihuahua, 7 en Nuevo León, 6 en la Ciudad de México y Morelos 5 en Puebla, 3 en Veracruz, 2 en Baja California, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y Sonora y una víctima mortal en Coahuila, Colima, Querétaro y Sinaloa Del domingo al viernes de esta semana 460 homicidios dolosos fueron registrados por fiscalías estatales y dependencias federales De las estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se desprende que este es el sexenio más violento con más de 185 mil homicidios dolosos Cabe señalar en el primer cuatrimestre del año en curso fueron asesinados 8 mil 730 mexicanos siendo el mes más violento abril con 2 mil 349 homicidios dolosos La asignatura pendiente es la estrategia de seguridad Precisaron organizaciones de la sociedad civil y especialistas en materia de seguridad coincidieron en que ha fracasado la estrategia vigente desde hace casi dos décadas en nuestro país Para Pulso de Radioeducación Carlos Godín Estelles Los ocho militares acusados de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa salieron anoche de la prisión del campo militar 1A luego de que el jueves una juez de controles cambió la prisión preventiva justificada por segunda ocasión Tras pagar una fianza de 100 mil pesos cada uno un subteniente, oficinista y siete de tropa abandonaron el penal militar alrededor de las 10 de la noche del viernes para llevar su proceso penal en libertad provisional según informaron fuentes del Gabinete de Seguridad De esta manera solo quedan en prisión seis militares presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa entre ellos el general José Rodríguez Pérez el capitán José Martínez Crespo el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel El jueves la titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales con residencia en Toluca, Estado de México Raquel Duarte Cedillo determinó que la Fiscalía General de la República no contaba con elementos de prueba suficientes para acusar a los soldados de presuntos nexos con el grupo militar criminal Guerreros Unidos señalado como responsable del secuestro y desaparición de los estudiantes el 25 y 27 de septiembre de 2014 por lo que les modificó la prisión preventiva justificada por segunda ocasión misma que hicieron efectiva anoche al salir de la prisión militar por segunda ocasión los militares identificados como Roberto de los Santos Eduviges Gustavo Rodríguez de la Cruz Omar Torres Marquillo Juan Andrés Flores Lagunas Ramiro Manzanares Sanabria Eloy Estrada Díaz Uri Rachel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz deberán acudir cada 15 días a la firma del libro de procesados para evitar que se evadan de la justicia además tienen prohibido salir del país el jueves pasado una juez federal concedió la libertad condicional a estos ocho militares acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada en el caso de Ayotzinapa quienes fueron reencarcelados en febrero pasado esta es la segunda ocasión que la juez segundo de distrito de procesos penales federales de Toluca Raquel Duarte Cedillo modifica la medida cautelar de prisión preventiva de estos ocho militares determinó que la prisión preventiva justificada que se les impuso no era idónea por lo que dictó libertad y les impuso las medidas cautelares del pago de una garantía de cien mil pesos y la firma periódica ante la unidad de medidas cautelares tanto los días uno como el seis de cada mes Pulso Electoral dos mil veinticuatro Alexis Ruiz hijo del candidato a la presidencia municipal de Metepec por la coalición Sigamos Haciendo Historia Oscar Ruiz Díaz fue baleado en las calles Hidalgo y Juárez esto en el barrio de San Lorenzo Coacalco Estado de México hoy sábado por la madrugada Según informes preliminares de la Dirección de Seguridad Pública del municipio elementos de la policía detectaron un vehículo en actitud evasiva alrededor de las cuatro horas y tras una persecución detuvieron a dos civiles Alexis Ruiz quien recibió dos balazos y se está recuperando en el Centro Médico Municipal declaró que los policías locales comenzaron a perseguirlo y tras provocar un choque comenzaron a dispararle y luego le sembraron propaganda y armas de fuego su padre Oscar Ruiz Díaz exigió justicia y solicitó que se aceleren las investigaciones para dar con los responsables están los videos en los que se ve que es una agresión directa por parte de los policías ese es un intento de homicidio lo más grave es que son policías dijo Oscar Ruiz Díaz y responsabilizó directamente a su contrincante político Fernando Flores Fernández y al director de Seguridad Pública Municipal Jesús Ramírez Manzur del ataque a su hijo Alexis Santiago Tun coordinador de campaña del candidato a diputado local por Morena Alberto Batún fue asesinado a balazos la madrugada de este sábado según informaron fuentes policiales de acuerdo con el reporte desconocidos atacaron al morenista en la puerta de su casa ubicada en la Supermanzana 519 del municipio de Benito Juárez posteriormente fue llevado a un hospital para recibir atención médica sin embargo perdió la vida en el lugar debido a las heridas sufridas la Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado añadió que personal de este organismo autónomo en coordinación con autoridades de seguridad municipales están llevando a cabo las indagatorias correspondientes para dar con él o los responsables en sus redes sociales el aspirante a legislador local por el distrito 1 de Quintana Roo Alberto Batún confirmó lo sucedido y anunció que suspendía toda actividad proselitista programada para este sábado la candidata presidencial de la coalición sigamos haciendo historia realizó campaña este sábado en el Estado de México en el municipio mexiquense de Chalco la candidata de la coalición sigamos haciendo historia integrada por Morena PT y Partido Verde Claudia Sheinbaum Pardo recordó que quedan 21 días para la elección presidencial y habló de los logros económicos del actual gobierno en cuanto a política monetaria empleo e inversión decían que si llegaba López Obrador íbamos a estar a 30 pesos por dólar pues saben que nuestro peso es la moneda mejor evaluada de todo el planeta frente al dólar decían que no iba a haber inversión extranjera directa pues estamos en el récord de inversión extranjera directa de toda la historia de México decían que no iba a haber empleo pues hay casi dos millones más de empleos formales que en 2018 decían que no se iba a poder aumentar el salario y se aumentó el salario la candidata de la coalición sigamos haciendo historia también hizo referencia al monto que el presente gobierno ha ahorrado en lo referente a combate a la corrupción por lo que dijo que seguirá sus pasos y decía que se ha ahorrado de la corrupción más de dos billones de pesos gracias a eso hay pensiones adulto mayor programas sociales obras estratégicas por eso vamos a llegar al gobierno y vamos a seguir gobernando con ese principio ¿o a poco quieren que regrese el avión presidencial o el estado mayor presidencial o las pensiones expresidentes o regresar a vivir a los pinos para pulso de radioeducación Eliud Hernández y por su parte de visita en el estado de aguascalientes la candidata presidencial de fuerza y corazón por méxico xochitl galvez criticó al gobierno una vez más de presidente andrés manuel lópez obrador por los apagones que se han registrado en el país debido a la alta demanda de electricidad y prometió que apostará por energías limpias por ineptitud del gobierno federal en la generación de energía es que se registran los apagones y fallas en el suministro eléctrico en diversas entidades del país aseguró la candidata presidencial del PANPRIP y PRD Xochitl Galvez Ruiz en un encuentro con simpatizantes y ciudadanos en aguas calientes Galvez Ruiz habló sobre el impacto de los apagones y las afectaciones millonarias que provocan en la planta productiva y fuentes de empleo nuestra apuesta es el empleo pero imagínense si hay apagones son unos brutos son unos ineptos ni dejaron que el sector privado generara energía ni el gobierno genera energía las empresas están teniendo que parar su producción hay hospitales que tienen que suspender cirugías hay comercios que dejan de producir por la ineptitud y la incapacidad de este gobierno por eso mi gobierno le va a apostar a las energías limpias dos millones de créditos para que pongan paneles solares en su casa y dejen de pagar tanto dinero en energía vamos a apostarle a la energía limpia y barata se comprometió a frenar el desastre que deja el gobierno federal en materia de combate a la inseguridad apoyo al campo el no escuchar a las familias y madres de desaparecidos la falta de medicamentos y los 185 mil homicidios dolosos registrados en México durante la presente administración la banderada de la coalición viajó a lagos de Moreno y Tepatitlán en el estado de Jalisco donde tendrá eventos más tarde para pulso de radioeducación Carlos Godín Estellez y por su parte el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez realizó actividades proselitistas en el estado de Colima en gira de proselitismo por el estado de Colima el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez señaló que una de sus prioridades será conservar las áreas naturales protegidas en caso de resultar triunfador en los comicios del 2 de junio próximo antes de encabezar un evento en el centro de convenciones en esa entidad estuvo acompañado por candidatos a cargos de elección popular en el parque nacional del nevado de Colima ahí charló con deportistas del centro ecoturístico La Joya sobre la importancia de la activación física a cualquier edad El programa nacional de activación física y deporte al sistema educativo por supuesto a un sistema nacional de alimentación sano que necesitamos en las escuelas para los niños y los niños que los comedores escolares sean nutritivos que haya también para las personas en comunidades rurales que además eso le va a ayudar muchísimo al campo el campo necesita nuevos canales de distribución de colocación de sus productos y por supuesto que sí creo mucho en el deporte de alto rendimiento porque no es excluyente de la activación física es muy importante que convenzamos a las personas de activarse a todas y a todas las edades que además nos hace mucha falta para las personas adultas mayores porque les da también motivos de convivencia les da motivos para reunirse con sus vecinos de conocer a más personas tratamos el sistema de salud el mejor sistema de salud no es el que más camas de hospital construyen y por supuesto no estamos en infraestructura pero el mejor esquema de salud es el esquema preventivo para Pulso de Radio Educación Carlos Godín Estelles Pulso Electoral 2024 El PAN en el Congreso local denunció que la presunta corrupción en el metro de la Ciudad de México propicia que operen solo 10 y no 25 trenes en la línea número 1 y esto afecta a los usuarios La corrupción en el sistema de transporte colectivo metro propicia que operen 10 y no 25 trenes en perjuicio de los miles de usuarios de la línea 1 de ese medio de transporte en la Ciudad de México la bancada del PAN en el Congreso de la capital del país señaló que eso ocurre con la complacencia del director del metro Guillermo Calderón que encubre a la anterior administración el coordinador de los diputados locales Federico Doring manifestó que la línea rosa opera parcialmente de Pantitlán a Isabel la Católica luego de que los trabajos contemplados tendrían una duración de 8 meses y se extendieron por 7 meses más otro fracaso más del metro en la Ciudad de México según el contrato deberíamos tener 25 convoyes funcionando en línea 1 y solo funcionan 10 la corrupción sigue matando al metro y Guillermo Calderón como maceta solo se dedica a contemplar la mediocridad del desempeño propio y de sus funcionarios porque sabe que el negocio es de Florencia Serranía mientras los usuarios y la ciudad entera seguimos sufriendo y pagando las consecuencias de las tranzas tropelías y negocios con empresas de ínfima calidad de Florencia Serranía durante su gobierno en la administración de Claudia Sheinbaum cabe recordar está en remodelación el tramo de Valderas a Tacubaya por lo que opera transporte alterno para auxiliar a la población para Pulso de Radio Educación Carlos Godín Estellez este viernes se conmemoró el Día Mundial del Lupus que es una enfermedad crónica que afecta a un gran número de personas en todo el mundo se trata de una jornada de salud reflexión y creación de conciencia y solidaridad con las personas que luchan contra el lupus y para tomar medidas concretas y así mejorar su tratamiento diagnóstico y calidad de vida este es el tema del que nos habla en un trabajo especial Rafael González Domínguez Alrededor de un millón de personas en el mundo padecen esta enfermedad y se estima que afecta de 20 a 90 individuos por cada 100 mil habitantes en México según datos oficiales estamos hablando del lupus un padecimiento autoinmune que afecta a múltiples órganos el doctor José Luis Maravillas Montero investigador en la red de apoyo a la investigación en la UNAM y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición explica la importancia de visibilizar este padecimiento que puede dañar el corazón el cerebro y el riñón entre otros órganos es una enfermedad que ciertamente pues genera muchas complicaciones en los pacientes que la desarrollan y bueno obviamente en poblaciones como la nuestra donde hay más susceptibilidad de desarrollar la enfermedad pues se le debería dar más importancia y creo que el día del lupus es justo una oportunidad para darle visibilidad a estos pacientes y para pues brindarles mayor apoyo mayor información y bueno extender el conocimiento de la enfermedad El lupus eritematoso sistémico tiene mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres datos de especialistas señalan que de cada 10 pacientes entre 7 y 9 son mujeres sobre todo entre los 16 y 50 años el estudio denominado lupus en poblaciones minoritarias naturaleza contra nutrición revela que esta enfermedad es dos o tres veces más frecuente entre las mujeres afroamericanas hispanas latinas y asiáticas que entre las mujeres blancas sobre este punto escuchemos al doctor José Luis Maravillas especialista en biomedicina molecular y en inmunología que es una enfermedad que está más presente en población pues latinoamericana por así decirlo o sea el lupus es más frecuente por ejemplo en poblaciones asiáticas o afroamericanas al menos en estudios que se han hecho en Estados Unidos pero en ese mismo sentido como en Estados Unidos hay más información al respecto y se han analizado ya poblaciones hispanas o latinas pues también se ha visto que hay mucha predisposición para la enfermedad de nosotros entonces es un punto importante que hay que considerar o sea que tenemos así como susceptibilidad a la diabetes como población mexicana también en cierta forma somos más susceptibles a generar esta enfermedad autoinmune entonces es importante ponerle atención si no se atiende de manera inmediata puede ocasionar la muerte prematura del paciente aunque no se puede prevenir el lupus si se puede controlar y así evitar que evolucione la gravedad de esta enfermedad en las personas hasta el momento en realidad no es una enfermedad prevenible de hecho cada vez se establece más que está asociada con mecanismos o con cuestiones genéticas incluso hereditarias sin embargo todavía nos falta mucho para poder entenderlo lo que sí se puede prevenir es el agravamiento de la condición en la que se encuentran las personas es decir una vez que es diagnosticada la enfermedad pues justo se puede ir siguiendo al paciente en la clínica para que se eviten complicaciones a futuro lo más importante es evitar el daño a algunos órganos que son clave en la enfermedad y que pueden tener consecuencias graves para que el paciente se desarrolle con normalidad diagnosticar esta enfermedad es un verdadero desafío incluso el lupus es conocido como el gran imitador porque sus síntomas imitan a muchas otras enfermedades confirmar a una persona con lupus puede tardar en promedio hasta 6 años desde el momento en que se notan por primera vez los síntomas de esta enfermedad hay síntomas de lo más común como por ejemplo cansancio, fatiga dolor, inflamación en articulaciones erupciones en la piel se llegan a presentar fiebres y esos evidentemente son síntomas que se presentan pues en cualquier infección hasta en una gripa en algunas ocasiones entonces es complicado justamente pues que estos pacientes que presentan estos problemas tengan un diagnóstico certero y para ello pues justamente están los médicos especialistas en estas cuestiones que son los reumatólogos quienes justo tienen que hacer un análisis muy fino del historial clínico de los pacientes más algunas pruebas de laboratorio para poder diagnosticar efectivamente el lupus lo cual tarda en ocasiones o sea los pacientes van peregrinando de un médico a otro de un lugar a otro sin un diagnóstico certero hasta que llegan con algún reumatólogo que efectivamente los puede diagnosticar la tardía del diagnóstico no solamente impacta en la salud de los pacientes sino también en detrimento de la economía familiar el peregrinaje con distintos especialistas los diversos estudios y el tratamiento una vez que se confirma el lupus generan gastos cuantiosos el doctor José Luis Maravillas Montero platica su propia experiencia con un familiar cercano no pudo obtener un diagnóstico real hasta pasados varios años lo cual pues obviamente devinó en una inversión fuerte de recursos económicos de pues de angustia en muchos otros casos de no saber qué es lo que estaba ocurriendo y esto se traduce a cualquier familia que tenga un paciente con esta condición en los casos más severos donde hay daño por ejemplo a nivel de los riñones a nivel del corazón pues estas estas complicaciones pueden ser muy graves y pueden generar un desembolso de dinero tremendo a largo plazo una disfunción renal pues implica hacer diálisis cada cierto tiempo o llegar incluso a un trasplante renal es una enfermedad crónica que desafortunadamente pues nos va a acompañar por el resto de la vida si la padecemos en el día mundial de lupus que se conmemora el 10 de mayo el llamado a la población es crear conciencia de esta enfermedad crónica y grave así como la importancia de su atención para ofrecer una mejor calidad de vida a las y los pacientes para pulso de radioeducación Rafael González Domínguez vamos con el servicio meteorológico nacional que recomienda extremar las medidas preventivas como evitar la exposición prolongada a la radiación solar hidratarse adecuadamente así como poner especial atención a enfermos crónicos niños y adultos mayores ante las altas temperaturas y aún cuando hoy termina la segunda ola de calor para este sábado las temperaturas serán superiores a 45 grados en Campeche San Luis Potosí Tabasco Tamaulipas Veracruz y Yucatán así como de 40 a 45 grados en Chiapas Guerrero Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca el suroeste de Puebla Quintana Roo Querétaro y Sinaloa Con pronósticos de lluvia para el noreste de México este sábado 11 de mayo termina la segunda ola de calor que elevó los termómetros hasta 45 grados celsius con sensación térmica de hasta 51 grados celsius en diversas regiones del país al finalizar este día la circulación anticiclónica se desplazará hacia el Golfo de México con lo que por fin terminará la ola de calor aquí un testimonio de las enfermedades que causó esta ola mi nombre es Maribel y tengo 35 años y bueno la he sentido bastante intensa de hecho el lunes el lunes y martes que completamente afónica de hecho pensé que era una infección en la garganta y pues fui al doctor obviamente bueno me comentó que se me habían inflamado mis cuerdas vocales por exponerme al sol entonces es la primera vez que me pasa nunca lo había escuchado pero ahorita no me he compuesto al 100 y pues justo tengo que cuidarme como del sol pero pues es inevitable de acuerdo con el servicio meteorológico nacional de la Comisión Nacional del Agua debido al frente frío número 50 habrá lluvias en Coahuila Nuevo León San Luis Potosí y Tamaulipas así como en algunos estados del centro del país donde las lluvias serán leves como en el Estado de México y la Ciudad de México aquí un testimonio acerca de los cuidados de la piel soy Patricia Vega y tengo 38 años muchísimo más bloqueador y más cuidados en la piel pero aún así no son suficientes creo que no tenemos toda la información para estas olas de calor y pues evitar más aglomeraciones lo más posible para Pulso de Radioeducación Eliud Hernández y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica NOAA por sus siglas en inglés informó que la tormenta solar permanecerá por lo menos hasta este domingo desde ayer la tormenta también conocida como electromagnética se mantiene entre los grados más altos G4 y G5 es decir severo y extremo respectivamente según la NOAA la energía liberada por el sol en los sistemas eléctricos puede causar problemas de control de voltaje con eventuales apagones la tormenta genera problemas de orientación enlace y seguimiento en las naves espaciales así como en ondas de radio y navegación satelital según advierte la dependencia las auroras boreales son un fenómeno físico que ocurre cuando la energía solar choca con el campo magnético de la tierra y el resultado es un fenómeno luminoso que se observa en el cielo como si se tratase de una serpiente de luz la tormenta solar dejó avistamientos de auroras boreales en diferentes partes del mundo iluminando los cielos particularmente del hemisferio norte de colores y se pudieron apreciar en España Italia República Checa Polonia Austria Francia Ucrania Alemania Países Bajos Australia Argentina y Chile al sur y algunos estados del norte de México la NOAA señala que las erupciones parecen estar asociadas a una mancha solar que tiene 16 veces el diámetro de la tierra e indica que la actividad solar se incrementa a medida que la estrella se acerca al punto álgido de su ciclo de 11 años y ya dentro del panorama internacional ampliamente Israel pidió a los palestinos evacuar más zonas de la ciudad de Rafah en el sur de Gaza y que se desplazaran a lo que denomina una zona humanitaria ampliada en Al-Mawashi en un nuevo indicio de que el ejército avanza con sus planes de ataque terrestre contra Rafah la situación en la ciudad meridional de Rafah en Gaza se complica después de que las fuerzas de defensa de Israel hayan avisado a la población para analizar una evacuación urgente en Rafah decenas de miles de personas se ven obligadas a desplazarse mientras Israel se prepara para ampliar su operación Rafah se considera el último refugio en la franja más de 1,4 millones de palestinos la mitad de la población de Gaza han buscado seguridad aquí después de hurde las ofensivas israelíes en otras áreas las evacuaciones están forzando a la población a regresar al norte donde las zonas ya han sido devastadas por ataques anteriores se estima que 110.000 personas ya se habían desplazado antes de la orden del sábado y ahora otras 40.000 se suman a esa cifra el programa mundial de alimentos advierte que el sábado se quedará sin alimentos para distribuir en el sur de Gaza la situación es crítica durante la noche al menos 19 personas incluyendo mujeres y niños murieron en ataques en el centro de Gaza los bombardeos y las ofensivas terrestres de Israel han causado la muerte de más de 34.800 palestinos sin distinguir entre civiles y combatientes entre tanto miles de personas recorrieron este sábado las calles de Malmö en el sur de Suecia que acoge el festival Eurovisión de este año pidiendo la exclusión de Israel y el fin de la ofensiva en Gaza horas antes de que se celebre la final del certamen se trata de la segunda concentración masiva en la tercera ciudad sueca en población en dos días después de la realizada el pasado jueves antes de que la representante israelí interviniese en la segunda semifinal del concurso en la que se clasificó para la final la protesta estuvo convocada por una plataforma que agrupa a más de 60 organizaciones suecas bajo el lema por la paz y por una palestina libre en afganistán al menos 300 personas murieron a causa de fuertes inundaciones registradas en la provincia de bajlan el programa de alimento de las naciones unidas advierte que miles de personas se quedaron sin refugio ni recursos por lo que el gobierno decretó el estado de emergencia el detalle de la información con la agencia AFP devastadoras inundaciones en afganistán más de 300 personas murieron por las inundaciones tras las intensas lluvias en la provincia de bajlan indicó el sábado una portavoz del programa mundial de alimentos una agencia de naciones unidas agregó que más de 2.000 viviendas fueron destruidas y 2.800 resultaron dañadas las autoridades decretaron el estado de emergencia en todo el noreste del país donde varias provincias fueron impactadas por las lluvias y el desborde de ríos riadas de lodo arrasaron súbitamente miles de viviendas y hectáreas de cultivos numerosos balances contradictorios circulan desde el viernes el ministerio de interior había reportado más temprano más de 130 muertos más de un centenar de heridos y muchos desaparecidos de su lado el ministerio de defensa indicó que se iniciaron las operaciones de distribución de comida medicamentos y kits de primeros auxilios a las víctimas las inundaciones de esta primavera excepcionalmente lluviosa afectaron también a otras provincias de afganistán uno de los países del mundo más vulnerables al cambio climático e igualmente uno de los peores preparados para sus consecuencias según los científicos este domingo más de 5.7 millones de personas están llamadas a acudir a las urnas para participar en las elecciones al Parlamento de Cataluña en la que los electores escogerán a los 135 miembros de esta Cámara Autonómica Un total de 5.754.840 personas están llamadas a votar en las elecciones al Parlamento de Cataluña del domingo según datos del Instituto Nacional de Estadística también podrán participar 294.508 electores residentes en el extranjero y están convocados por primera vez a unas elecciones en el Parlamento 243.003 nuevos votantes después de haber cumplido la mayoría de edad desde la última cita electoral por primera vez en unas elecciones en España se dará la información en directo por cada colegio electoral tendremos la información por colegios y esto es una novedad estatal de hecho en ninguna otra otras elecciones se ha producido esta información tan detallada por colegios en otras ocasiones era por municipios por comarcas o por provincias pero no tan detallada además 7.000 agentes garantizarán el libre ejercicio del voto en total se van a van a trabajar en el dispositivo más de 7.000 policías concretamente 7.300 policías de estos 4.300 son agentes de los Mossos de Escuadra y más de 3.000 son policías locales junto con la colaboración de los vigilantes municipales según el diario oficial de la Generalitat de Cataluña un total de 64 candidaturas concurren a los comicios cientos de activistas ecologistas iniciaron hoy una marcha de protesta cerca de la fábrica de Tesla en Grundheide en los alrededores de Berlín donde se registraron altercados los organizadores anunciaron su intención de recorrer la distancia entre la estación de tren de Frank Schleuse y la única fábrica europea de automóviles eléctricos del fabricante estadounidense Tesla propiedad del multimillonario Elon Musk un grupo de manifestantes contra la ampliación de la Giga Factory de Tesla cerca de Berlín en Grundheide marcharon el sábado 11 de mayo un día después de violentos enfrentamientos con la policía los manifestantes afirman que la ampliación de la fábrica dañará el medio ambiente según los informes la policía utilizó gases lacrimógenos para repeler 800 activistas cuando intentaban irrumpir en la planta de fabricación de vehículos eléctricos el viernes El pasado mes de febrero los vecinos de la localidad donde se ubica la fábrica votaron en contra de la ampliación en un referéndum no vinculante jurídicamente Las bandas armadas de Haití han convocado a una serie de manifestaciones en repudio a la llegada prevista para el 26 de mayo de la fuerza multinacional para restaurar la seguridad en la nación que liderará Kenia Las manifestaciones son organizadas por la coalición Armada Vivir Juntos dirigida por el poderoso expolicía haitiano Jimmy Cherisier alias Barbecue Carrefour al sur de Puerto Príncipe está prácticamente paralizado este sábado al igual que ayer ya que las estructuras armadas que controlan la zona exigen a la población que se prepare para salir a la calle a manifestarse contra la llegada de las fuerzas policiales para atraer a grandes multitudes las bandas están obligando a miles de personas a salir a las calles bajo amenaza de ser golpeadas asesinadas o expulsadas si se niegan tal y como ocurrió el viernes en Fontamara en el sur de la capital en Belaer en el corazón de la capital y en Canaán en la entrada norte de Puerto Príncipe donde se manifestaron miles de ciudadanos en las multitudinarias manifestaciones hombres fuertemente armados y con pasamontañas gritaban consignas hostiles a la comunidad internacional y a la fuerza multinacional de asistencia a la policía de Haití aprobada en octubre pasado por el Consejo de Seguridad de la ONU El gobierno de Perú afronta una nueva crisis tras las pesquisas que abrió la Fiscalía contra la presidenta Dina Boloarte y la detención de su hermano Nicanor por un presunto tráfico de influencias mientras diversos sectores políticos y la ciudadanía exigen que la gobernante se pronuncie La Fiscalía abrió dirigencias preliminares contra la presidenta Dina Boloarte y el ministro del Interior Walter Ortiz por el supuesto encubrimiento de Nicanor Boloarte al desactivar el grupo policial que apoya a los fiscales anticorrupción horas antes del arresto de su hermano Las diligencias contra Boloarte se iniciaron como presunta instigadora de los delitos contra la administración pública y en la modalidad de encubrimiento personal y de abuso de autoridad por los que también se investiga a Ortiz indicó el Ministerio Público en un comunicado El inicio del proceso se conoció un día después de que el gobierno anunció la desactivación del grupo policial anticorrupción por una presunta duplicidad de funciones contra con otras dependencias e irregulares en su irregularidades en su constitución Este grupo policial apoyaba al equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder que investiga los actos de corrupción de altos funcionarios del Estado Este viernes la Policía Nacional de Perú arrestó a Nicanor Boluarte a petición de los fiscales contra la corrupción en el poder que los investiga que lo investiga por un presunto caso de tráfico de influencias La Fiscalía lo acusa de comandar una red de corrupción que designaba prefectos y subprefectos a cambio de dádivas económicas según precisó el Poder Judicial Estos funcionarios ejercen como representantes del gobierno en las regiones del país y son nombrados directamente por la presidenta y por el ministro del Interior Radio Educación presentó Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la Radio Pública Información que gira en torno al mundo a nuestro mundo En la coordinación de la información Elsa Cruz y Tomás Domínguez en la grabación y edición digital Luis Ernesto López en los controles técnicos en la cabina Arturo Mendoza en redes sociales Tania Nicanor Fernanda López y Roberto Hernández Muchas gracias Muy buenas tardes Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua Radio Universidad Juárez de Durango En Guerrero Radio Metepec Iguala Radio y Radio Plata en Taxco Radio Nicolaita en Morelia Michoacán Señal Cúculcán en Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora en Hermosillo En Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Aire Zapoteco en Santa María Llaviche Radio Padiuxi en Calpulalpan de Méndez y Radio Zacatecas Radio Coordinación Radio Gracias por ver el video.